La noche es el momento del día que muchos esperan. Esas horas para poder recargar energía y prepararse para un nuevo día. Sin embargo, mientras algunos duermen, otros inician su jornada laboral desde mucho antes que salga el sol. Los hornos de la panadería de Carlos Rodríguez, ubicada en Mexicanos, se encienden todos los días a la una de la madrugada. La panadería es un negocio que aprendió desde pequeño y que ha formado parte de su familia desde hace varias generaciones. En los alrededores del Parque Infantil, donde muchos salvadoreños inician el viaje hacia sus trabajos, Silvia Vásquez instala su puesto de comida desde muy temprano, ofreciendo a sus clientes una variedad de bebidas calientes. Otros que inician su trabajo desde muy temprano son los vendedores del mercado central. Las verduras y frutas frescas pueden encontrarse desde muy temprano en el sector. Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del 2022, de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos del Banco Central de Reserva, 214.368 salvadoreños se dedican a trabajar en el sector informal y son estos salvadoreños quienes representan la fuerza productiva del país. Con imágenes de Francisco Alemán, este es un informe para la prensagrafica.com.